Bienvenidos al capítulo número 3 de esta serie, nos falta una pelea de Nightwolf, nos quedamos donde Sindel fue derrotada a manos de Nightwolf y nos falta una pelea de Nightwolf y nos vamos al capítulo número 14, así que vamos a darle Puedo imaginar pocos destinos peores que el tuyo Morirás por tus propias manos Lastimarme a mí solo te dolerá a ti, mi sacrificio salvará a los Matoca Crónica no siente amor por nuestra gente, el gran espíritu es un fraude que dejó que sufriéramos Crónica es nuestro futuro Oh yeah baby, Nightwolf contra Nightwolf hermano, vámonos, 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 vámonos Nightwolf contra Nightwolf, a ver acércate aquí perro, exactamente eso era lo que quería yo hacer Y... uff, a ver, ya saben que siempre les pongo una sola batalla, entonces vamos a ver si podemos derrotar a este brother A ver... ok, ese me gusta Oh, a ver lo voy a agarrar, nice dick bro Esto fue fácil eh, nos faltaba esta batalla, yo pensé que todavía iba a tardar un poco más en llegar otra batalla Pero... pero no, fue bastante rápido, creo que lo hubiese dejado en el capítulo anterior Sin embargo, es una batalla y vamos con la historia Derrotamos a Nightwolf y vamos por la historia, a la madre, ve cuántas recompensas desbloqueamos La crónica no es la respuesta Shang Tsung, detente, podemos restaurarlo ¡Me entiendo! Si puedo fallar... ¡Brujo! ¡Yo! No, Nightwolf Shang Tsung debe vivir Pero eso que significa que en el futuro del Nightwolf, del Nightwolf aliado de Shang Tsung Va a morir de esa manera ese Nightwolf, no verdad, porque supone que ahorita se crean como que líneas alternas Ese es el tipo de viajes en el tiempo que está planteando MK Como que hay universos alternos ¿Estás contento ahora? Tengo salud Nightwolf Eso debería importarte más ¡Basta los dos! Apresurémonos para llegar a la cámara de almas Apresurémonos Y roguemos que Shiba esté tan dispuesta a ayudarnos como espero ¿Les acompaño a ti, tus camaradas, hasta la Cámara de Almas? Sí ¿Has venido del futuro solo a insultarme? No soy un asesino a sueldo Este pedido está muy por debajo de su posición actual, Su Alteza Pero para derrotar a Crónica necesitamos llegar a la cámara ¿Por qué? Porque necesitamos que Sindel reviva Mi emperatriz Bueno, luego les cuento lo de los universos alternos y todo eso Ya entramos en el capítulo número 14 Y lo vamos a acabar todo, ¿ok? Vamos a acabar todo el capítulo 14 Son cinco batallas, si mal no recuerdo Pero esta parte, aquí van a revivir a Sindel, ¿eh? Esta parte es la más sabrosa de todas, amigos Espero que ustedes la disfruten igual que yo Madre mía Esto... Espero que estén preparados para lo que van a ver Abróchense bien sus cinturones Porque se los van a querer bajar De verdad De hecho, yo también lo voy a hacer ahora mismo Abrocharme los cinturones, no bajármelos Has capturado a su retornada Juntos Fujin y yo Podremos devolverla a la vida ¿Para qué? ¿Para hacer de ella una esclava como hizo Quan Chi? Para que pueda ayudarnos a derrotar a Crónica Pero tienes mi palabra Volverá libre de toda influencia Si no recuerdo mal La emperatriz Sindel y tu comparten sangre Yo era su protectora personal Me imagino cuánto habrá sufrido cuando murió No fue tu culpa No podía salvarla en ese momento Ahora sí puedes Entonces... No Debemos presentar esto a Kitana Khan Con todo respeto, Su Alteza Si recurrimos a Kitana Le cortará la cabeza a Shang Tsung Kitana nunca supo apreciar Mis contribuciones al imperio ¿Como por ejemplo Reemplazarla por un clon malvado? Sí Hay poco tiempo, Reina Shiva Tenemos que actuar ahora Y rogarle a Kitana su perdón más tarde Después de recuperar a su madre Nos ayudarás Al esconderlos de Kitana Rompería el juramento que le hice Pero mi vida le pertenece a Sindel La guardia imperial de Kitana te reconocerá Es verdad No me tratarán con amabilidad Eso bastará Ya hemos llegado hasta aquí Hay una escalera detrás de esa puerta Y arriba... La cámara de almas Puedo sentirlo Así que allí estaba Hundido en mierda Acobardado en el pozo de una letrina No eligió un buen lugar Para esconderse Y menos para morir ¡Shiva! ¡Síganme! ¡Terrícula, Shiva! ¿Papá? ¿Eso es un ataúd? ¿Qué clase de secreto planeabas enterrar aquí? Son asuntos de Lacan, Baraká Somos compañeros, ¿recuerdas? Los asuntos de Lacan también me competen a mí No eres un Shokan Conozco ese aroma Huele a... Shang Tsung Si que te has conseguido un aliado extraño ¿Qué dicen si obviamos los preámbulos y vienen calladitos con nosotros? Tendremos una linda y amistosa charla con Kitana Khan No hay tiempo de charlar Tenemos que llegar a la Cámara de Almas ya Pues adelante, vayan Pero nos llevaremos a Shang Tsung Y ese ataúd ¡Bua! ¡Sasura! ¡Bua! 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 Se derramó sangre Tarkatana Tendrás que remediarlo Shiba ¿No fuiste advertido? Los Tarkatanos hablan demasiado y nunca escuchan Este capítulo me encanta De verdad, ese capítulo No sé cómo carajo se juega con Shiba Nunca he jugado con Shiba Pero este capítulo me encanta De verdad, wow Este capítulo me encanta, me encanta Ojalá que algún día agreguen a Shiba Al MK Mobile Porque está genial Pero que sea una peleadora de cuatro brazos Potente, ¿sabes? Que no sea la típica porquería Que es Goro y Baraka Y ya sabes, lo que hay en MK Mobile Lo que todos sabemos Voy a jugar los dos rounds Porque les quería decir hace rato Lo de la escala de poder de MK O sea, lo dije, pero no lo corté Porque la verdad no quería interrumpir El modo historia y su experiencia de ver Como que el gameplay, ¿sabes? Porque aquí como que se habla bastante ¿Sabes? Hay como que muchos diálogos Entonces no los quería yo interrumpir El caso es que A mí me parece rara la escala de poder No conozco muy bien la escala de poder De Mortal Kombat Pero... Pero sí Siento que está extraña Por ejemplo, no sé quién realmente es más fuerte Si Fuji o Shang Tsung ¿O quién es más fuerte? Shang Tsung o Quan Chi O así, ¿sabes? O sea, no Realmente Realmente Dentro de la historia del Mortal Kombat Perdón si estoy haciendo lo mismo Pero es que no sé qué carajos hacer con Shiva Nunca le he jugado Entonces vamos a hacerle un agarre acá a Baraka Y nos vamos Pero bueno Yo supongo que eso Los que realmente saben de MK Lo sabrán La escala de poder Pero la verdad Yo sí estoy algo perdido ¿Cómo es realmente? Hablas cuando deberías escuchar Es hora de confesar ¿Quién descansa en ese ataúd? La emperatriz Hildel Podemos traerle a la vida Con la cámara de almas Espera Shiva ¿Piensas revivir a la malvada madre de Kitana? Sean cuáles sean tus motivos No quedarás viva Bueno, lo de la escala de poder Me surgió justo por eso Por lo que dijo Aaron Black Lo de que quieren revivir a Sindel Honestamente No sé qué tan fuerte sea Sindel Porque ellos dijeron que Sindel Los va a ayudar Les va a ayudar a pelear con Con Kronika Entonces, pero Yo ya me acuerdo del Aftermath Y sé que Sindel es fuerte Que sí es bastante fuerte Pero realmente ¿Qué tan fuerte es Sindel? Eso es lo que Pues no sé Por ejemplo Shao Kahn no me parece tan fuerte En plan de que O sea, sé que es fuerte Sé que es el Kahn y todo Pero Por ejemplo Yo veo los poderes de Shang Tsung Y te diría Shang Tsung se coge a Shao Kahn Bueno, bueno, no sé No sé Pero yo supongo ¿Sabes? Por eso Mi duda de realmente ¿Cómo está la escala de poder En Mortal Kombat? ¿Quién es más fuerte que quién? No lo sé, la verdad Por ejemplo Raiden Algunas veces parece un Un tonto Un tarado, la verdad Bueno, aquí sí Solo una batalla Voy a ganarle a Aaron Black Y nos vemos Muy bien Le ganamos a Aaron Black Y vamos a seguir con la historia ¿Qué es lo que ocurre aquí? Por el amor de Argus Shang Tsung Me pareció ver que te escabullías del Coliseo Siempre fuiste perceptiva No tenemos intención de pelear, Jade Es la retornada de Sindel Podemos devolverla a la vida Para que se una a la lucha En contra de Kronika Por favor, Jade Debemos entrar Tendrán que convencerme Incluso si lo logran La Cámara de Almas está ocupada Kota la está utilizando Para sanar su columna rota Si lo interrumpen Sus heridas podrían no sanar jamás Prometo que no lo interrumpiremos Tus promesas no valen nada, brujo No lastimaremos a Kotal Debes confiar en mí Eres mi aliada Vaya con la lealtad de Deniana Por ejemplo, sin saber mucho de la escala de poder Entre Jade y Sheba Yo te podría decir que Jade es más fuerte No sé, se me hace más fuerte Pero, por lo visto En el Aftermath Porque, repito Yo hace muchísimo tiempo Me vi el Aftermath Entonces Oh, motherfucker Hace mucho tiempo Me vi el Aftermath Ah, por cierto Hace rato Hice un agarre El agarre Que es de atrás A ver, lo voy a intentar hacer aquí What the fuck ¿Por qué no lo haces? What? ¿Qué pasó? ¿Por qué hizo ese agarre? No, 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 no A ver, hace el otro agarre El normal Ay, shit Aquí está Y, wow Él se agarra Ve cómo lo pisa Oh, ve cómo lo pisa Está genial, está genial Bueno, el caso es que Ya, para concluir No tengo mucha idea De cómo realmente Es la escala de poder En el MK Y estoy perdidísimo Así que A tu casa, Jade Y vamos a seguir con la historia Continuamos, gente Te recuperarás Y vamos a seguir Ah, ahí está Kotal Porque en el MK11 Recuerden que quedó paralítico No sé si se acordarán Pero supongo que aquí lo están curando Kotal ¿Ya puede caminar? ¿Shima? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está Jade? ¿Y qué hace él aquí? Después, Kotal Ahora debemos Recuerdo muy bien Cuando fui prisionero En tus Pozos de carne Necesitas más tiempo Para sanar Tengo la fuerza Para matarlo Hoy, él es nuestro aliado Su brujería Traerá a Sindel De vuelta a la vida La necromancia Está prohibida Has perdido La cordura Revierte el hechizo Que has lanzado Sobre ellos Brujo Haz tu trabajo Yo retengo a Kotal Es que a Kotal Recuerdan que en el MK11 En la historia original Este es el Aftermath En la historia original Pelea con Shao Kahn Y Shao Kahn Lo deja paralítico Le rompe la espalda No me acordaba Que volvía a caminar La verdad Como les dije Vi el MK11 El Aftermath Y el MK11 En el normal Hace muchísimo tiempo Y hay cosas que no recuerdo Y una de esas era que Ay, Jesús Esa Ay, no Van a revivir a Sindel Cuidado, eh Cuidado, eh Bueno, el caso es que ahorita Como hay diálogos Pues ya puedo comentar un poco No me acordaba de eso de Kotal Que sí Que sí lo lograban curar Pero Muy bien, eh Muy bien Porque Kotal es un personaje Que aquí en el MK11 Y durante el Aftermath Le agarré cariño La verdad O sea Como que Me pareció Decente Para los personajes de MK11 Kotal me pareció decente ¿Ya atreves a obstruir mi justicia? Mantente al margen Si quieres conservar Los brazos A ver Esto se me hace una tontería Kotal Acaba de salir Literalmente No debería poder hacer nada No sé qué carajos Vaya a hacer contra Sheeva Pero A ver Papi Kotal What the fuck Hermano Al parecer Si puede pelear potente Me sirve A ver Vamos a ganar de rápido Porque yo ya quiero ver a Sindel revivir Yo ya quiero ver a Sindel revivir Entonces Ok Al parecer Este va a ser un nuevo fondo De batalla Que voy a desbloquear Porque aquí es donde Sindel La están Se está reviviendo La están curando ¿Cómo se llama? El pozo de las almas Me parece genial Oh Madre Me va a matar A ver Cuidado Porque Kotal Está potente What the fuck Voy a intentarle Bajar lo más que yo pueda de vida Y después de eso A ver Creo que ya le puedo hacer El Fatal Blow Y creo que lo voy a matar Esta parte la voy a poner En blanco y negro Porque si no Youtube me va a mandar a la mierda De hecho Creo que en el capítulo número 2 Quería yo censurar Cuando pierde la cabeza Yeras Pero Creo que no lo hice Le voy a ganar El otro round Y continuamos con la historia Y vemos a Sindel viva Listo señores Vamos a ver Cómo reviven a Sindel Me someteré A la justicia De Kitana Khan No a la tuya Reina Shiva Kitana Khan Yo Conté en tu lengua Jade me lo contó todo Nada bueno puede venir De las manos De un brujo Él devolverá la vida A tu madre Kitana Khan Durante miles de años He soñado Con verla viva De nuevo Pero su alma Merece algo mejor Que ser manoseada Por Shang Tsung Esta perversión Ha llegado a su fin Que rápido rompiste tu juramento Shiva He estado unida A tu madre Por milenios Debo honrarla Pero Shiva Shiva me encantó Me encantó sin duda La verdad Me encantó Qué te puedo decir Cómo confrontó a Kitana Al final Es una tontería Porque la verdad Es que Nos terminamos enterando De que Bueno no les voy a hacer spoiler Porque puede ser Que alguien no haya visto El Aftermath Entonces Pues yo que sé Brother Yo que sé Puede ser que alguien No haya visto El Aftermath Y pues no le quiero Arruinar La sorpresinha ¿Sabes? Pero Me gusta O sea Shiva Me parece que está haciendo algo Pues ella solo quiere ver A Sindel viva ¿Sabes? Es como que Además no sabe El desenlace De la historia Y pues yo si la sé Y desde esa perspectiva Podría parecer algo estúpido Lo que está haciendo De hecho Hasta Fujin Es un tarado Pero ¿Vemos esta batalla? Bueno La voy a cortar Y nos vemos Cuando le gane a Kitana Porque ya Hay que ver a Sindel viva Listo señores Ahora sí Vamos a lo que sigue Perdóname Kitana Khan Por cierto El capítulo Que empezamos Ya acabó Ok Entonces solamente Vamos a ver esta parte final Y después Lo cortamos Y pues Van a ver el capítulo Que sigue Ok Oh my god Es que esto Esto es hermoso Es que es una locura Brother Es una locura Brother Es hermosa Es hermosa Está hermosa Sindel Brother Es que Es mejor El Aftermath Sin duda No sé Me intriga más La historia Del Aftermath Que del original Bueno Pero eso es gusto De cada quien Mira eso Brother ¿Qué has hecho? Bienvenida Su Alteza También Me complace Verte ¿Estoy viva? ¿Esto es real? Así es Lady Sindel Un milagro Que no habríamos logrado Sin la ayuda De tu servidora Más fiel ¿Shiva? Emperatriz Si bien Hoy te ayudé Sé que muchas veces No he podido Protegerte No soy digna Ay Qué tontería Hoy Me diste El mejor regalo Una segunda oportunidad Has cumplido Con tu deber Yo soy la que está En deuda ahora Emperatriz Gracias ¿Dónde está mi hija? Oh, Kitana Soy yo, Kitana Tu madre Yo quisiera sentir alegría Pero todo lo que siento es Era tan solo una niña Cuando ¿Tú ¿Cómo pudiste Suicidarte? ¿Por qué me abandonaste? No hice nada de eso, Kitana Luego de mi boda forzada Con Shao Kahn Tuve conflictos Con Quan Chi Me acusó De distraer A Shao Kahn Luego el desgraciado Me asesinó Y lo hizo parecer Un suicidio Como siempre Lo sospeché Pero ¿Y todo este tiempo? ¿Todo lo que me dijeron de ti Era mentira? ¿En qué puedo creer? Cree En que amé a tu padre Jerob Cree En que te amo a ti Ah, madre Este encuentro Es una bendición Pero tenemos poco tiempo Para celebrar Tenemos que ir A la isla de Shang Tsung A terminar la misión Iría contigo Y pelearía a tu lado Pero El mundo exterior Necesita a Sukhan Lo sé Tranquila, Kitana Volveré a casa Muy bien, señores En el capítulo siguiente Capítulo número 15 Del Aftermath Pero va a ser el cuarto De nosotros Los que se lo estamos viendo Aquí en YouTube Ok Entonces Nos vemos en el siguiente capítulo